Celebritunes, el humor de las celebrities con Javier Valero Hoy lunes 13 de mayo comienza la 34ta semana de la temporada Antes hacemos un repaso a lo que ocurría en la pasada en este resumen Lunes No te sulfures más, pero es que solo en 2012 os habéis gastado 5 millones y medio de euros En chucherías culturales para fomentar vuestra lengua y tradiciones Por ejemplo, 9.944 euros en un festival de narración en voz alta No podría ser en voz baja a ver si sale más barato Ya estamos con las imposiciones centralistas, Epi Otra, 301.381 euros en promoción de la sardina ¿Sardina? ¿Qué es sardina? Sardana, Epi, sardana Martes Muy buenos días Les he convocado aquí para hacer un casting de entrenadores Porque algo me dice que Mourinho no va a continuar la próxima temporada Hola, soy Pepi y soy muy elegante Además necesito este trabajo porque no me atrevo a ir a Múnich Esta máquina es imposible de mejorar Hola, soy Javi y garantizo un 25% más de patadones cada partido Hola, Presi, soy CR7 y creo que puedo entrenar porque conozco la táctica perfecta Hacer que todos me la pasen a mí Hola, soy Camacho y prometo un Madrid 100% español, ¿no? Conmigo jugará Casillas siempre y Sergio Ramos en tres puestos Eh, Presi, solo queda uno Es que... Gen que se jubila y Klopp ha dicho que el Bernabéu no le combina con las gafas Se llama Ancelotti Emilio, nadie es perfecto Miércoles Espejito, Espejito Dime la verdad, toda la verdad Y nada más que la verdad que yo quiero escuchar Dime ¿Quién es el líder más carismático de mi partido? No me tires de la lengua, Alfredito Que si me pongo a dar caña ya sabes tú que no sé parar Fíate en los resultados del CIS Y toma nota, Caracartón JUEVES Bueno, Leo Parece que esta vez sí que sí Este domingo podemos ser campeones Y si somos campeones como lo festejamos Hemos ganado tantos títulos que se nos agotan las celebraciones Ya hemos hecho capea, barbacoa El año pasado ya trepamos por la coleta de pinto Tranquilo que lo tengo todo pensado Bailaremos reggaetón, beberemos cerveza y comeremos polvorones Polvorones Claro, en honor a esta liga que ganamos en diciembre Perfecto Viernes Pues ya te estás saliendo o te suelto a lo vato que tengo que entrenar Que este fin de semana corro en Barcelona Pues debe de ser el único Porque Busquets, Iniesta y compañía están fundidos Es verdad, menuda paliza les metieron los alemanes Y yo no quiero que me ocurra lo mismo Que Betel me saca treinta puntos ¿Me saca ya treinta puntos? Pues sí que vas a tener que sacar excusas para que no te despidan Puedes decir que es culpa de Casillas Eso siempre funciona Hasta aquí el resumen Les emplazo a esta nueva semana Celebritunes El humor de las celebrities Con Javier Valeri He 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 he